Durante los siglos XVI y XVII, Campeche fue asediada y atacada por piratas en varias ocasiones. El primer ataque del que se tenga noticia ocurrió en 1559, cuando un par de barcos de corsarios franceses se apoderaron de embarcaciones cargadas con mercancías y además secuestraron a varios pobladores por quienes pidieron rescate. Dos años después, los campechanos fueron sorprendidos nuevamente por piratas franceses, quienes además de robar cuanto pudieron, le prendieron fuego a las casas. Pero los ataques piratas apenas comenzaban y entre quienes asediaron el lugar durante los siguientes años estuvieron piratas famosos por su crueldad y poderío, como Francis Drake, John Hawkins, Henry Morgan y el holandés Lorencillo. En vista de que sus estrategias y maniobras de defensa no siempre funcionaban y tarde o temprano eran invadidos de nuevo por piratas, los campechanos decidieron construir fuertes, baluartes, puertas y una muralla, las cuales se concluyeron en 1704 y hasta la fecha son construcciones representativas de la historia de esta bella ciudad.